Hola a todos nuestros amigos de su canal Red Viral Fabini y recuerde darle clic a la campanita para suscribirte y así estarás enterado de todas nuestras noticias nacionales e internacionales. En nuestra noticia internacional para hoy Biden se muestra contrario a que Trump reciba informes de inteligencia. El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha mostrado rechazo a que su rival en las elecciones, el presidente Donald Trump, reciba informes de inteligencia como es habitual que hagan los antiguos mandatarios de Estados Unidos. En un adelanto de una entrevista que se publicará el próximo domingo, Biden se ha mostrado contrario a esto debido al comportamiento errático de Trump y a que no aportará ningún valor a lo expuesto en estos informes. Biden dice, yo no quiero especular, pero no creo que necesite tener esos informes de inteligencia. ¿Qué valor va a dar él? ¿Qué impacto tendrá en él más allá del hecho de que pueda escaparsele algo? Ha subrayado Biden. El presidente se ha reafirmado en todas sus críticas a su rival político, pero ha evitado pronunciarse sobre si votará a favor de condenar a Trump en el link page que comenzará la próxima semana. Informo para ustedes, Andrea Muñoz.